Sí, están con nosotros ahora Karen Puertas, ella es coordinadora de la Fundación Gustavo Momellona del Diario de la República, Coco Copelo, director de proyectos en el Instituto para la Sociedad de la Información, Ipsi, y ellos junto con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, están organizando la segunda jornada de debate sobre la cultura digital. Buenas tardes, gracias por venir al programa. Buenas tardes, gracias. Estuvimos conversando sobre el tema antes de comenzar la entrevista. Bueno, digamos, es un lugar común sabiendo que estamos en la era de la información, lo que más, digamos, lo que está en primer lugar en el interés público y que tiene cada vez más relevancia en la cultura de la sociedad contemporánea son las redes, ¿no es cierto? Vivimos una cultura de redes en la que todo tiene que cambiar y todo se está modificando y a veces se modifica a una velocidad mucho más grande de la que uno está dispuesto a absorber, o la que uno puede absorber, ¿no? Claro que sí. Es un poco como lo plantea Castells, ¿no? Estamos en una sociedad de cambios, ¿no? Es una sociedad que está cambiando constantemente justamente y las redes sociales son el componente, digamos, más pegado a este componente de sociedad red, ¿no? Bueno, nosotros creemos desde el instituto que hay tres elementos para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Que es algo que debe desarrollarse justamente, no es algo que aparece o que está porque los dispositivos están a mano de todos, ¿no? Sino que necesitamos acceso a Internet de manera, digamos, extendida, ¿no? Que todos puedan acceder al Internet por un tema de equidad y, en fin. Luego tenemos el componente de economía de la información donde se desarrollan todos estos nuevos servicios, la virtualización de servicios existentes, inteligencia artificial, aprendizaje de las computadoras, en fin. Y luego el componente más sociológico de pronto que es la sociedad red, justamente. ¿Cómo nos organizamos, no es cierto? Para lograr desarrollar esta sociedad de la información. Y las redes sociales son una plataforma perfecta para esto, ¿no? Y a mí lo que, justo antes de comenzar la entrevista, le mencionaba el caso Faverón, que me parece además muy interesante y muy sintomático porque formalmente, digamos, por ejemplo, en la televisión creo que no se ha dicho ni una sola palabra el tema. En algunos periódicos sí se ha mencionado, pero en redes ha sido el escándalo del último mes, que me parece, ¿no? Claro. Y quienes estamos en redes de alguna manera sabemos qué ha pasado y cómo han ido sucediéndose los hechos y el linchamiento y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen un buen ejemplo, no sé si bueno o malo, pero es un ejemplo de cómo funcionan las redes a veces con esta propensión al linchamiento, vamos a decir, cibernético, digital. Claro, y es un caso paradigmático también para tener en cuenta la contrastación de la información, ¿no? La búsqueda de fuentes, saber exactamente a qué te estás refiriendo y cuáles son tus evidencias para poder acusar o para poder decir algo de otra persona, ¿no? Y eso es importante porque, por ejemplo, nosotros en la Fundación MOME tenemos un elemento que nos parece distintivo y por eso también estamos llevando a cabo estas mesas de debate sobre cultura digital, que es el tema de el apoyar a la formación ciudadana también pasa por la formación de la opinión pública. Y aquellos que somos voceros comunicacionales, aquellos que estamos en prensa, tanto escrita como digital, tenemos que asegurarnos de que aquella información que estamos otorgando al público le sirva para formar opinión y también sea una información contrastada adecuadamente. Entonces todo este elemento, toda esta capa y este torrente enorme de información que uno tiene en las redes y a la que uno accede, uno tiene que tener competencias necesarias para poder llegar a ella y aprender a digerirla, discernirla y a discriminarla. ¿Con qué tipo de información te quedas y qué tipo de información desechas? Claro, ahora más que antes todavía sí es importante que el lector o la persona que entra en contacto con el medio, con la red, tengas la capacidad crítica, ¿no?, para reconocer o en todo caso para dudar, ¿no es cierto? Por supuesto, digamos, creo yo parte un poco de lo que la UNESCO llama las competencias del siglo XXI, ¿no? Si bien las competencias digitales no son algo puntual, sino es algo más bien transversal, ¿no? Dentro de esas competencias digitales uno tiene justamente desarrollo de pensamiento crítico, pensamiento innovador, ¿no? Gestión de la información, ¿no? Saber cómo diferenciar justamente, como decía Karen, qué información es válida y qué no, contrastar, en quién creer, digamos, qué significa darle like a algo en una página web, ¿no? Cuando tú haces clic en una página web hay una serie de algoritmos que se disparan, ¿no? Y que están los famosos cookies, ¿no? Que comienzan a analizar tus patrones de consumo, tus patrones de gustos, ¿no? Toda esa información, uno no tiene que ser experto en programar esto, ¿no? La programación es una competencia digital, pero el hecho de saber que esto existe y que esto está le da a uno la posibilidad de actuar y de ejercer su ciudadanía de una manera más responsable, ¿no? Es como conocer acerca de lo que es Big Data. Uno no tiene por qué ser un experto en bases de datos y arquitectura de la información para entender el concepto de lo que es Big Data, ¿no? Grandes cantidades de información que pueden darnos muchísimo valor si es que las orientamos o las vamos cosechando de la manera adecuada, ¿no? Claro, y estos elementos son elementos justamente que la escuela tiene el enorme reto de hacerlos, de presentarlos y ponerlos a disposición de los estudiantes, ¿no? Porque justamente son los estudiantes, que es esta generación presente que está totalmente activa en redes sociales, la que tiene que entender de qué se están hablando y comprender un poco lo que tiene que hacer y qué habilidades y competencias son necesarias, ¿no? Por eso el viernes 7 de octubre a las 6 de la tarde vamos a estar en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya hablando de estos temas y poniendo en relevancia un poco la discusión en torno a la educación y cómo la educación tiene este gran reto de formar ciudadanía en el marco de una era de la información como la que tenemos ahora. Justo sobre ese tema, hace un par de días escuchaba a alguien diciendo es que ahora la función del maestro es totalmente distinta, es cierto, ¿no? Donde dice que ya no es importante transmitir información al estudiante porque la información está aquí, ¿no? Ya no hay que memorizar nada, todo está en Wikipedia o está en Internet y entonces la función del maestro es más bien generar competencias sobre cosas que sean complejas, ¿no? Cosas, plantear casos, plantear problemas que los chicos sean capaces de resolver a partir de su vinculación con las redes, ¿no es cierto? Exacto. Y eso pues plantea una cosa distinta. Por ejemplo, yo que soy antiguo, entro a la clase y le digo, chicos, nadie puede usar el celular, ¿no? Y ahora no, porque los chicos más bien tienen que usar el celular porque cuando tú les dices algo lo googlean inmediatamente, lo que no saben, lo que no entienden y ahí tienen la información, ¿no? Claro, habrá quienes se ponen a jugar Pokémon Go o lo que sea, pero ese es uno de los riesgos de la realidad. Eso ya depende de cada uno, justamente, ¿no? Lo que tú dices es cierto, los procesos de enseñanza-aprendizaje por proyectos, lo que plantean o lo que pretenden es justamente desarrollar la... Capacidades múltiples, ¿no? Capacidades múltiples, pero digamos al mismo tiempo que el alumno, el estudiante, genere sus propios significados de las cosas de manera significativa, ¿no es cierto? Es decir, que la experiencia que le plantea el maestro sea significativa para su cotidiano, para su entorno, para su comunidad, ¿no? Y por otro lado, lo que comentas sobre, digamos, tú dando clases y pidiendo que apaguen el teléfono, justo salió también hace unas semanas en las redes un caso similar de un docente universitario en Uruguay que renuncia a dar clases, justamente. Ah, sí, claro, sí, sí lo he visto. Y sale la carta contraparte, digamos, la respuesta de un docente universitario en Argentina que le dice más bien lo contrario. Ey, tienes que integrar eso y enganchar. Y es lo que él decía que hacía en su práctica docente. Y la vieja escuela y la nueva escuela. Hay que simplemente ayornarse. Y además porque el caso es también importante porque así como el docente va a enhebrar los conocimientos para poder dárselos al estudiante, el estudiante va a aprender de ese ejemplo de aprendizaje, ¿no? O sea, si el docente es un docente que no integra, que no acumula, diversifica y puede trabajar todos los saberes de manera integral, el estudiante no va a poder imitarlo en esta condición de aprender, ¿no? Porque este Sandro Marconde que va a estar en nuestra mesa tiene un término que se llama streaming cognitivo que tradicionalmente era el conflicto cognitivo, ¿no? del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ahora es un streaming cognitivo también porque tú tienes que compartir con otros y los otros tienen que imitar tus prácticas, tus prácticas pedagógicas, ¿no? Entonces lo que estamos tratando de hacer es tratar de motivar a la gente antes de este viernes 7 que va a ser esta mesa de debate en culturadigital.pe, www.culturadigital.pe tenemos recursos audiovisuales y recursos que pueden hacer, de los cuales pueden hacer uso la gente que está interesada y poder escribirnos, escribirnos y hacer sus comentarios porque lo que queremos también en esta mesa es que sea una mesa horizontal en donde justamente promovamos esta integración, ¿no? Esta articulación y tejido con todos los participantes para que podamos compartir ideas, para que podamos compartir nuestros casos y también aquellos casos, no solamente los complicados sino también los exitosos, ¿no? Porque ya se vienen dando. Muy bien, bueno, vamos a repetir este es un evento que se va a desarrollar el viernes de la próxima semana, el 7 de octubre de 6 a 9 de la noche, estoy seguro que va a durar un poco más en el editorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y si desean participar deben entrar a la página web www.culturadigital.pe supongo que es gratis, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero hay que inscribirse previamente. Sí. www.culturadigital.pe y para que termine de ser así, totalmente digital tendrán pues que transmitirlo, podemos... Está, está. Para quienes no nos puedan acompañar presencialmente va a haber video streaming del evento y vamos a estar muy atentos a las redes sociales por los comentarios, ¿no? La mesa pasada tuvo ese enriquecimiento Eso es una maravilla, claro Recogimos ideas de las redes sociales fabulosas Muy bien, muchas gracias por venir al programa Muy bien, muchas gracias